A partir de este fin de semana, nueve calles de la ciudad serán peatonales desde las 10 de la mañana y hasta las 11 de la noche, excepto de 3 a 5 de la tarde, para evitar aglomeraciones de personas. Además, el alcalde publicará un bando con recomendaciones para los peatones. En principio, el fin de semana. Para entre semana, esperaremos a empezar en la fase 1, en las que entre semana habrá más tránsito por esas calles, porque podrán abrir los establecimientos comerciales. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y los alcaldes del condado de Treviño aplauden la decisión del gobierno de compartir la desescalada al ritmo de Álava. Esperemos que esto no sea un avance más para conseguir algún objetivo oscuro que se mantiene en el País Vasco y en el condado de Treviño por alguno de sus dirigentes. Las lluvias y temperaturas suaves del mes de abril han beneficiado al crecimiento del trigo y la cebada, pero también a la aparición de hongos. Muchos sembrados pueden perder producción por este motivo. Y desde que comenzó la cuarentena, Tuco organiza cada tarde en su balcón un pequeño concierto. Aunque va a seguir componiendo, nos anuncia que se jubila de la música. Es un adiós con la boca pequeña, porque estoy loco por seguir, porque claro, yo en la música es lo mío. Y me apunto a muchísimas actividades, a ver todo ahora, después de la pandemia, no sé qué vamos a hacer porque ya no hay. Bolos programados. En deportes, el milandés ha iniciado los pasos pertinentes para volver a los entrenamientos. Los rojillos se han hecho las pruebas del COVID-19 y están pendientes de los resultados para retornar de una manera muy controlada y estricta. Y mañana tendremos tormentas desde primeras horas de la mañana que afectarán sobre todo a la mitad norte de la provincia. Será el preludio de un fin de semana muy revuelto e inestable en el que además bajarán las temperaturas. Comenzamos. En Burgos hay ya 2.526 contagiados de COVID-19, de los cuales 1.882 han sido confirmados en base a las pruebas PCR. En las últimas 24 horas se han registrado 76 nuevos casos. Hay ingresados 89 pacientes, 21 de ellos en la UCI. Son dos menos que ayer y 844 personas han sido dadas de alta. Esta crisis se ha cobrado ya la vida de 202 personas, una más en las últimas 24 horas. Las calles Francisco Gran Montagne, San Pablo o Santander serán peatonales a partir de este fin de semana para evitar aglomeraciones de personas. No se descarta ampliar esta peatonalización a otros días de la semana una vez entremos en la fase 1. Las calles Francisco Gran Montagne, Alejandro, Yagüe, Igualdad y Roma en el barrio de Gamonal y las calles Santa Clara, San Pablo, Miranda, Santander y Ana Lopidana en el centro serán peatonales los fines de semana de 10 de la mañana a 3 de la tarde y de 5 de la tarde a 11 de la noche para evitar aglomeraciones de personas. En principio el fin de semana. Para entre semana esperaremos a empezar en la fase 1. También se está estudiando habilitar itinerarios ciclistas desde el centro y Gamonal hasta el hospital universitario. Por otro lado el alcalde publicará un bando con recomendaciones para los peatones. Se recomiende a todos los peatones que circulen por la derecha, que si se adelanta se guarde la distancia de seguridad, que si se va acompañado también se mantenga esa misma distancia de seguridad y que en ningún caso se paren a saludarse. En esta semana la policía local ha interpuesto 150 denuncias por incumplir el confinamiento, 57 de ellas a jóvenes. No se pueden los jóvenes encontrar en ningún contexto ni agrupar en ninguna parte de la ciudad. Desde el ayuntamiento se está evaluando ampliar el espacio de las terrazas y han recordado que mientras dure el estado de alarma no se cobrará la tasa, pero eximir del pago durante todo el 2020 obliga a un cambio en la ordenanza. Habría que hacer esa modificación en el pleno, porque es un tema de pleno la modificación de ordenanzas. Por último, durante el estado de alarma se han suspendido 20 contratos municipales. Evox pide un cambio de mentalidad a la hora de solicitar licencias de obra mayores. Quieren que se sustituya este trámite por las declaraciones responsables que facilitarían los empresarios interesados. Es una fórmula, dicen, que se usa en muchos países para agilizar los trámites y evitar las especulaciones. Para ello debería modificarse la ley de urbanismo de Castilla y León. Vox ha pedido al resto de grupos municipales que se sumen a su propuesta para solicitar a la administración un cambio en el procedimiento. A efectos prácticos, la operativa funcionaría al revés. En vez de solicitar una licencia que te la informen todos los técnicos que tardan tantos meses en concederlo, etc., tú das una declaración responsable. En la declaración responsable afirmas que estás cumpliendo con la normativa, que tienes el proyecto, que está todo recogido y empiezas la obra. Y luego te hacen la función de inspección. El gobierno cedió ayer a la petición del PNV para que el enclave burgalés de Treviño comparta la desescalada al ritmo de Álava. Para los alcaldes afectados, la decisión es lógica y de sentido común. Desde la Diputación de Burgos creen que responde a una maniobra oscura para acabar consiguiendo la anexión al País Vasco. Condado de Treviño y la Puebla de Erganzón harán la desescalada con Álava. Esta fue una de las propuestas del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso para apoyar la cuarta prórroga del estado de alarma de Pedro Sánchez. Una cuestión de lógica a juicio de los alcaldes de PNV y Bildú de los dos municipios. Estamos de acuerdo en cómo se ha producido la situación porque era lo que estábamos solicitando. Si vamos a empezar a ir recuperando poco a poco la vida normal, pues lo que queremos es eso, recuperar nuestra vida normal como era antes. Esta propuesta en concreto no logró el apoyo de Vox, Ciudadanos y el PP. La postura tanto de PP y de Vox, que antes era el PP también, pues bueno, siempre ha sido negativa a nuestras aspiraciones históricas. Y por parte de Ciudadanos yo creo que es más desconocimiento de dónde nos encontramos y cuál es nuestra situación. El presidente de los populares burgaleses teme que sea una maniobra para conseguir la anexión al País Vasco. Esperemos que esto no sea un avance más para conseguir algún objetivo oscuro que se mantiene en el País Vasco y en el Condado de Treviño por alguno de sus dirigentes. No utilizamos esto para ir por la puerta de atrás a hacer cualquier otro tipo de valoración o cualquier otro tipo de iniciativa. Que todo lo que podamos hacer vamos a ir de frente. Dentro del enclave confían en que los dos municipios puedan entrar ya este próximo lunes en la fase 1 de la desescalada. Las reservas de agua en la cuenca del Duero se encuentran 9 puntos porcentuales por encima de las que teníamos el año pasado por estas mismas fechas. Los embalses están al 92% de su capacidad total. En el caso de la Arlanzón, los dos pantanos suman unas reservas de 87 hectómetros cúbicos, que supone el 90% de su volumen. Después de dos años con los pantanos bajo mínimos, la cuenca del Duero afronta 2020 con las reservas hídricas más elevadas de la última década. El volumen de agua embalsada supera actualmente los 2.660 hectómetros cúbicos, el 92,5% de su capacidad total. Esto representa 9 puntos porcentuales más que el año pasado por estas fechas. Pero donde más se ha notado ese incremento ha sido en el sistema Pisuerga, del que se abastecen algunas localidades del oeste de la provincia de Burgos. El embalse de Aguilar está al 96%, 33 puntos por encima del nivel que tenía hace un año y 24 más que la media de la última década. Las reservas del sistema Arlanzón superan los 87 hectómetros cúbicos, son tres más que en abril de 2019. Uzquiza está al 89% y Arlanzón al 91%. En la cuenca del Ebro el pantano de Sobrón dispone de 16 hectómetros cúbicos de agua, está al 92%, mientras que el embalse del Ebro cuenta con 479 hectómetros cúbicos que representan el 88% de su capacidad total. Y es que el mes de abril ha sido muy lluvioso y de temperaturas suaves, lo que ha beneficiado al crecimiento del trigo y de la cebada, pero también a la aparición de hongos. Muchos sembrados pueden perder producción por este motivo. A pesar de todo, la agricultura, a diferencia de la ganadería, está sobrellevando mejor esta crisis del coronavirus. Esta imagen nos muestra la diferencia de un cultivo tratado contra los hongos y otro que no. La aparición de estas enfermedades asociadas a la humedad y las temperaturas suaves se ha adelantado, sorprendiendo a los agricultores que no habían aplicado un tratamiento preventivo. Como normalmente llega más tarde la enfermedad, pues los agricultores estaban tranquilos, pero se lió a llover todo el mes de abril, entró la enfermedad y por desgracia no se ha podido entrar al campo a tratar. Pero ya es tarde, este trigo está muy bueno a simple vista, pero seguro que pierde producción. La agricultura estaba capeando bien la crisis que ha provocado la pandemia del coronavirus. El cierre de la hostelería y la restauración ha afectado sobre todo a la ganadería. Los profesionales creen que la solución pasa porque los consumidores compremos productos locales y los distribuidores también los elijan. Hacemos un llamamiento a los intermediarios para que ahora también, más que nunca, consuman y comercialicen productos de nuestra tierra. No se entiende como teniendo un stock de 300.000 toneladas de patata en nuestra provincia sigan viniendo patatas de Francia, por ejemplo. Si no se atajan las enfermedades producidas por hongos, los cultivos de herbáceos podrían ver verbada su producción. Y los colectivos defensores de los animales salen al vaso de las reivindicaciones de las organizaciones agrarias que piden un mayor control de las especies cinegéticas. Proambur cree que la caza no es la solución y que debe ser la propia naturaleza la que se autorregule. La superpoblación de especies como conejos, corzos o jabalí extrae de cabeza a los agricultores. Están provocando daños en los cultivos, pero los colectivos conservacionistas no comparten que la solución para frenar su avance esté en la caza. Creemos que la naturaleza debe autorregularse sola, ¿vale? Es suficientemente capaz de limitar el crecimiento indefinido de especies y mantener un ecosistema en equilibrio. Protección Animal Burgos subraya la paradoja de que mientras se justifica la práctica de la caza en la necesidad de controlar la fauna silvestre, existan granjas cinegéticas que están dedicadas a la cría de diversas especies para poder repoblar los cotos. Hay una incongruencia total, es decir, nos estamos quejando de que hay un exceso de animales, pero luego resulta que es necesario criarles en cautividad para poder cazar. Con lo cual queda bastante patente que la caza hasta ahora, como se defiende, no es un elemento que sepa controlar estas situaciones y no es necesaria. Creen que el problema de las plagas surge precisamente de la caza de determinados depredadores cuya misión es precisamente la de regular el ecosistema. Europa ha premiado el proyecto etnológico y enoturístico impulsado por Moradillo de Roa. La recuperación del barrio de bodegas y lagares tradicionales El Cotarro se ha llevado el Premio Patrimonio Europeo a la Conservación de Europa Nostra 2020. El jurado ha considerado que este proyecto es un excelente ejemplo de respuesta al equilibrio rural y ha valorado la colaboración vecinal para su puesta en marcha. Y durante este mes la programación cultural del Museo de la Evolución Humana se traslada a sus redes sociales. Pero esto no significa que no haya calidad y variedad. Para ello han programado visitas virtuales a sus exposiciones, además de conciertos, charlas didácticas y literarias. Facebook, Youtube e Instagram son los escenarios en los que se desarrolla la propuesta cultural del Museo de la Evolución Humana, que traslada online su programación habitual. Porque hemos trasladado un poco nuestra idea de lo que es una programación cultural a las posibilidades técnicas que tenemos. De ahí que incluso tengamos una programación maquetada de lo que es el mes de mayo. Cada día de la semana se dedica a una actividad distinta. Abarcan todas las disciplinas artísticas. Hay propuestas musicales con conciertos de Puregem o Simoneta, presentaciones de novedades literarias y visitas a exposiciones guiadas por sus protagonistas. Una ocasión única para recorrerlas. Estos acercamientos a las exposiciones temporales y estas visitas van a estar desarrollados por sus protagonistas. En el caso de Cuarentaños vamos a hablar, Rodrigo y yo, de estas excavaciones, porque los dos hemos participado de forma activa en ellas. Y la exposición de Aida del Egipto Soñado será José María Galán, el comisario de la ciudad, a quien nos hará una visita muy especial por esa exposición tan magnífica y que se nos ha quedado un poquito congelada, pero todavía montada. El museo tiene más de 100.000 seguidores en sus perfiles oficiales y en las redes sociales que seguirán esta oferta cultural reunida en el hashtag VentanasAlmec. Y desde que comenzó la cuarentena, el artista burgalés Tuco organiza un pequeño concierto en su balcón todos los días. Lo hace después de los aplausos, acompañado de su piano. Y aunque va a seguir componiendo, nos anuncia que se jubila de la música. Es la hora de aplaudir y Tuco sale a su balcón. Lleva más de 40 días amenizando a sus vecinos de la calle La Puebla. Lo que empezó con un resistiré, se ha convertido en un concierto desde su ventana. A la gente se desnota que agradecen esa actividad porque ahí es donde tengo que estar yo, donde tenemos que estar los músicos. Con 65 años recién cumplidos, este artista burgalés se jubila como músico, pero seguirá componiendo. Tan solo es un hasta luego. Es un adiós con la boca pequeña, porque estoy loco por seguir, porque claro, yo en la música no es lo mío. Y no sé publicar mi historia, me apetece, porque también quiero yo un monumento cuando me muera. Cree que a Burgos le faltan canciones, por ello intenta que en sus temas la provincia esté presente. Alguien dijo, me rompiste el corazón al partirme el peine, y ya, me hizo gracia e hice una canción con eso. Y así tengo todas. Los ingeniosos son la gente, yo lo que hago es transmitirlo. Dice que una vez que el público se arranca a cantar, la diversión está asegurada, algo que comprueba todos los días con sus vecinos. El éxito que teníamos en el Patillas era grandísimo por eso, porque la gente cantaba, todo el mundo. Y escuchar eso de decir, yo cantar, si me echaron del coro de pequeño, yo, si en mi casa me dicen que me calle. Y hasta que dure el confinamiento, acompañado por el piano o con la trompeta, la música no faltará en el balcón de Tuco. Es tiempo de recordar buenos momentos. Por eso, desde la Ocho Burgos, te traemos un nuevo programa especial. Rugby. Recuerdo de un ascenso. Este domingo 10 de mayo, desde las 9 y media de la noche, reviviremos el ascenso de Lugo Aparejadores a División de Honor. La retransmisión completa del partido decisivo contra el Cajasol Ciencia Sevilla del 13 de mayo de 2018. Y además contaremos con la presencia de dos de sus principales protagonistas. El entrenador Álvaro González y el delantero Jorge Puente. Solo en la Ocho Burgos. San Pablo Burgos hará el test del coronavirus a toda la plantilla y miembros del cuerpo técnico. Las pruebas se realizarán en el Hospital Recoletas, junto a un exhaustivo reconocimiento médico. Serán el paso previo a la vuelta a los entrenamientos. El club ha notificado a los jugadores que regresen a Burgos lo antes posible. En el caso de Clark, Fittipaldo y Benítez, el club ha comenzado a realizar gestiones para que retornen desde sus países de origen. Se confía en que los dos sudamericanos estén en España a finales de esta semana. Y los jugadores del Mirandés ya se han sometido a las pruebas del COVID-19. Los futbolistas pasaron por las instalaciones de Andúa para realizar los test exigidos por la Liga y volverán a vestirse de corto este fin de semana, aunque de manera muy controlada. El protocolo de la Liga de Fútbol Profesional para el regreso de la competición en segunda ha comenzado a cumplirse en Miranda. Todos los jugadores de la primera plantilla, con la excepción del francés Mikael Malsa, que se encuentra aún en su país, se han realizado los test del COVID-19. Una vez conocidos los resultados, el equipo podrá comenzar a pisar de nuevo el campo, aunque con medidas muy estrictas de seguridad. En primer lugar, los jugadores solo podrán acceder por la puerta de los anexos y ya cambiados desde sus domicilios. En el terreno de juego solo podrá haber seis futbolistas al mismo tiempo, pero ejercitándose de manera individual. Cada uno tendrá su propio balón y al terminar el entrenamiento deberán depositarlo en una caja para proceder a su desinfección. Los únicos que podrán alterar esa norma serán los porteros, que podrán pasar la pelota a su preparador en sus ejercicios específicos. El cuerpo técnico de Andoni Iraola podrá supervisar el trabajo de los suyos, pero manteniendo la distancia de seguridad. En cuanto al gimnasio, solo podrán trabajar en él dos jugadores a la vez y manteniendo entre ellos una distancia de cuatro metros. Además, se han instalado dispensadores de gel hidroalcohólico y carteles de advertencia en varios idiomas para facilitar la comprensión por parte de toda la plantilla. El regreso al verde está previsto para este fin de semana. Y la decisión de la Federación Española de Fútbol de dar por terminada la temporada regular de segunda B y tercera con ascensos y subdescensos provocará cambios en las dos categorías. La propuesta de la regional implicaría que la próxima temporada el grupo octavo tendría 24 equipos. Estos se dividirían en dos grupos de 12 que jugarían una liga a doble vuelta. Los cinco primeros de cada uno lucharían por el ascenso y el resto por evitar los seis descensos previstos para recuperar la normalidad en la campaña 21-22. Y una vez confirmado el regreso a la liga a Sobal, el Blasgón y Bodegas Ceres Villa Aranda sigue dando pasos en la elaboración de la plantilla. El conjunto de la Ribera ha comunicado oficialmente la renovación de sus dos porteros, el leonés Luis de Vega y el canario Kilian Ramírez. El primero de ellos cumplirá su cuarta temporada en la ciudad del Duero, donde se ha convertido en un referente para la grada del Príncipe de Asturias. El segundo es una promesa del balonmano nacional y disputará su segunda campaña en el cuadro amarillo. Y la temporada ha llegado a su fin para el Universidad de Burgos TPF y lo ha hecho con un sabor agridulce. La decisión federativa que ha privado al equipo femenino del ascenso ha empañado una campaña en la que se han conseguido los principales objetivos. Hace ya varias semanas que se conocía oficialmente el final de la campaña de tenis de mesa, aún con incógnitas que resolver. Una de ellas era conocer si ascendía el equipo femenino de la Universidad de Burgos TPF y una decisión federativa algo extraña ha dejado a las chicas sin ese sueño en beneficio de Lujá Sejaén. Tener en cuenta sin haberse terminado todas las jornadas, sin haberse disputado todos los encuentros de la temporada, han decidido tener en cuenta el aberach directo de aquellos equipos que sí que habían jugado tanto la ida como la vuelta y que además coincidían en puntos y en victorias y derrotas en la clasificación. Se da la casualidad que nuestro conjunto femenino del UTPF justo coincidían esos ítems y bueno, hemos sido el único equipo de todas las ligas nacionales masculinas y femeninas donde se ha decidido a la liga por esta decisión. Por su parte, el conjunto masculino se ha recibido la buena nueva de volver a jugar en Europa la próxima temporada. Espero que económicamente podamos aspirar a ello y poder hacerlo frente. Podremos jugar en Europa esa Euro Cup que creo que va a ser muy bonita también para el equipo. Llevamos muchos años ahí arriba. El plantel del conjunto de Superdivisión queda momentáneamente conformado por el rumano Alexandru Cazacu y los burgaleses Daniel Berzosa y Miguel Núñez y se está a la espera de la decisión de Carlos Caballero cuyo futuro apunta muy lejos de Burgos. Porque los momentos excepcionales requieren una programación excepcional, en la 8 Burgos seguimos apostando por la información. Todos los días a partir de las 9 y media y hasta las 11 de la noche, Noticias 8 con Rafa Rioja. Seguiremos muy de cerca el estado de alarma y la emergencia sanitaria motivada por el COVID-19. Contaremos con expertos en la materia y los espectadores podréis hacer vuestras consultas sobre la delicada situación que estamos viviendo. Envíanos tus preguntas al 616-11-1132. Quédate en casa con la 8 Burgos. Ya lo saben, más noticias a las 9 y media de la noche con Rafa Rioja. Nosotros nos despedimos. Ahora la previsión del tiempo. Gracias como siempre por su confianza. Feliz tarde. Adiós. En la imagen del satélite de hoy veíamos nubes entrando por el suroeste de la península ibérica. Esas nubes han favorecido un ascenso de las temperaturas mínimas y a lo largo de las próximas horas se irán extendiendo hacia el norte. Ya en la situación prevista para mañana vemos bajas presiones relativas y una línea de inestabilidad entrando por el noroeste. Mañana, ya desde primeras horas de la mañana, tendremos tormentas que luego por la tarde se repetirán y serán fuertes, dejando además chubascos y chaparrones también intensos. Afectarán sobre todo a la cordillera cantábrica y gran parte de la mitad norte de nuestra provincia. Ya concretando para nuestra provincia diremos que en este viernes 8 de mayo el norte, sobre todo la zona de Merindades, Valle del Ebro, se llevará la mayor parte de las tormentas que se producirán ya desde primeras horas de la mañana, pero luego cuando serán más intensas será por la tarde. Aquí las temperaturas máximas rondarán los 24 grados en Espinosa de los Monteros, en Miranda llegarán hasta 25-26 y las mínimas subirán, llegando hasta entre los 12 y 13. Si nos vamos a la Ureba y al Este, también habrá que hablar de aumento de nubosidad, ya desde por la mañana habrá nubes y luego por la tarde tormentas que pueden dejar chubascos localmente fuertes. Temperaturas máximas sobre 24 grados, mínimas entre 10 y 11. Por el centro y oeste tendremos incluso ya tormentas y algunos chubascos a primeras horas de la mañana, luego nubosidad variable y por la tarde otra vez tormentas con chaparrones que podrían ser fuertes sobre todo en el noroeste y dejar incluso granizo localmente. Las temperaturas altas aún máximas de 23 grados, mínimas de 10. Por el sur también hablaremos de aumento de nubosidad, especialmente en el Valle de la Arlanza con tormentas por la tarde. En el sur, en el extremo sur, es donde habrá menos tormentas y en la sierra también tormentas y temperaturas máximas rondando los 22 grados. Mañana en Burgos Capital llegan cambios en el tiempo, tendremos ya algunos chaparrones y tormentas por la mañana que luego se repetirán y serán más intensos por la tarde, bajando algo las temperaturas, pero aún altas. El sábado tendremos también chubascos, siguen bajando las temperaturas y ojo el domingo porque tendremos la llegada de un frente con descenso notable de temperaturas y lluvias abundantes. Y finalizamos nuestro espacio del tiempo hablando de las flores de la primavera y un arbusto o un arbolito que está florido estos días y que ustedes habrán visto en sus paseos es el espino albar. Aquí le vemos en todo su esplendor.